... ...que Gabriel no tuvo ninguna posibilidad de defenderse... ...el hacha no llevaba ni una sola huella del niño... ...simplemente llevaba ADN del castañazo que le dieron con el hacha. No hay ese sufrimiento, ese aumento, esa circunstancia de ensañamiento... ...que aquí plantea la acusación particular. ...le provoca la muerte por asfixia, que es la causa fundamental de la muerte. De una manera cruel, a sangre fría, no es fácil matar a un niño ni matar a nadie. Se resistió muchísimo y que sufrió, claro que sufrió. ¡Gracias por ver el video!